Ahora los feos te extraen cumbia Música tejana De repente me invito a la pista a bailar Música tejana Y yo le dije ni contra ni tejana Yo bailo solo Y a colombiana Y yo le dije ni contra ni tejana Yo bailo solo Y a colombiana Porque usted se mueve Con su brosa jana paixana Y a colombiana Porque usted la baila Con su brosa jana paixana Y a colombiana ¡Vuelva a que! ¡Vuelva a que! ¡Va ya como que! Música Y más pesados que nunca Los feos ¡Oba! Cuando estaba en el baile Me conté bailando A una paisana Cuando estaba en el baile Me conté bailando A una paisana De repente me invito a la pista a bailar Música tejana De repente me invito a la pista a bailar Música tejana Y yo le dije ni contra ni tejana Yo bailo solo Y a colombiana Y yo le dije ni contra ni tejana Yo bailo solo Y a colombiana Porque usted se mueve Con su brosa jana paixana Y a colombiana Porque usted la baila Con su brosa jana paixana Y a colombiana Y yo le dije ni contra ni tejana Yo bailo solo Y a colombiana Y yo le dije ni contra ni tejana Yo bailo solo Y a colombiana Porque usted se mueve Con su brosa jana paixana Y a colombiana Porque usted la baila Con su brosa jana paixana Y a colombiana Y yo le dije ni contra ni tejana Yo bailo solo Y a colombiana Y yo le dije ni contra ni tejana Yo bailo solo Y a colombiana Música Revilla Records La marca de los éxitos Música Música